Con el nacimiento hace 25 años de Televisión Canaria, apareció también una nueva guardiana de nuestro acervo cultural y un espacio donde disfrutar de las tradiciones, fiestas y cultura de todo el archipiélago. Pero la televisión que nos une es también una biblioteca audiovisual que almacena el espíritu identitario que nos hace únicos. La esencia misma de lo que significa ser canario lleva un cuarto de siglo siendo un pilar de nuestra programación en todos estos... 25 años contigo. 25 años contigo. 25 años contigo. Nuestra forma de ver y entender el mundo se materializa como una poesía colectiva en nuestro folclore. El legado cultural y ancestral ha encontrado en Televisión Canaria un vehículo en el que llegar más lejos que nunca y buen ejemplo de ello son las innumerables retransmisiones y programas que durante 25 años se han asomado a las pantallas de nuestra televisión. Un buque insignia de los programas que han llevado nuestra idiosincrasia y folclore a su máxima difusión fue en la bodega de Julián. La bodega de Julián fue una novedad en cuanto a presentar un programa de folclore en televisión. que empezó con muy pocos medios, poquísimos medios, poquísimos medios y se hacía casi de una forma artesanal. Y uno de los secretos del programa que le daba esa intimidad era justamente la iluminación y luego estaba la mano de Víctor Falcón como realizador que sabía transmitir el compás, el ritmo de la música de lo que se estaba haciendo. Yo te entregué mi querer y tú me echaste al olvido El tiempo que yo te quise, ese fue un tiempo perdido El mítico programa conducido por Julio Fajardo no solo fue un referente durante los años que estuvo en emisión sino que sirvió de inspiración y referente para multitud de artistas que surgieron o se consagraron alrededor de esta cita folclórica televisiva. La bodega de Julián pasaron prácticamente todos los solistas y casi algunos de ellos ya por supuesto no están Dacio Ferreira estuvo en varias ocasiones Ico, que murió también el pobre y una colección de solistas ya que se podía considerar como consagrados. La bodega de Julián nos permitía tener ese punto de folclore que también es nuestro, gente decía que la tele es para gente mayor. Pues no, la bodega de Julián nos enseñó que no, que el folclore hay gente mayor, hay jóvenes y hay niños. Pero también aparecieron los nuevos, desde pequeñitos. Alba Pérez iba allí con nueve años, no tenía más cuando iba a la bodega de Julián y cantaba, Alba Pérez cantaba como una persona mayor. Que me despiende el canario Con tus estrinos en fiesta Y si mi niño se durmiera Yo le daba un regalito Mostraba ese vínculo necesario, fundamental entre las raíces El futuro, el presente Y una identidad construida a base de una historia muy rica Y de también un ansia de mejorar y de progresar en el futuro Era una forma de vender el folclore Que es un producto serio, ¿no? Venderlo con un ambiente de intimidad Y yo creo que la bodega lo conseguía Lo conseguía, conseguía meterse dentro de las casas del público Y que sintiera que él, el público estaba allí Metido también dentro de la cueva El agua vino blamando, pobre quedé Mi rancho rico, hija y bebé No me han de sacar del pago donde nací Peleando a la corriente de vivir La bodega de Julián convirtió en plató la propia idiosincrasia canaria La fiesta alrededor de la amistad Y en la que no puede faltar la música En el portal de Belén Hay una fuente que emana Donde se lava la Virgen Las manos por la mañana Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Y esta noche El niño se pide en el portal de Belén Julio Fajardo fue el maestro de ceremonias de esta exaltación de nuestra identidad Un conductor que se ganó el cariño del público Por su cercanía y conocimientos de nuestra cultura Tuvimos una sorpresa con las audiencias Porque el programa desde el primer día Empezó a ser un programa muy seguido Muy seguido por el público, claro Y todavía la gente lo pide Es curioso Que han pasado 14 años que no se emite Mi amor, mi amor Maravilla de mujer Mi amor, mi amor Solo vivo para ti Mi amor, mi amor Maravilla de mujer Mi amor, mi amor Solo vivo para ti Parrandeando puso en valor la alegría alrededor de la música Que tradicionalmente se ha dado en el archipiélago Cuando un grupo de familiares o amigos Se unen alrededor de la música Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita, por Dios, te lo ruego Que por mí no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Y si Adelita ya fuera mi mujer Te compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Parrandeando nos enseñó a valorar a nuestras parrandas Dándoles un espacio en el que mostrar los sonidos y valores de las islas Un programa que hizo historia en Televisión Canaria Al ser el primer concurso en el que se enfrentaban estas agrupaciones musicales Hay que entrar en materia Hay que ponerle música a este asunto Que no es otra que el parrandeando Y que tiene, como decimos, como protagonistas a las parrandas Es un formato de concurso Pero les aseguro que eso es lo menos importante Aquí nosotros no nos mojamos ¿Vale? Que los que se van a mojar son los parranderos que vienen a esta casa Y que, bueno, aquí van a estar tres parrandas cada noche con nosotros Y entre ellos se van a puntuar Ellos van a decidir quiénes son los que pasan y quiénes no Parrandeando nos dejó momentos que pasarán a la historia No solo de nuestra televisión Sino también de la música popular en Canarias La gallina de Luleta Ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9 ¿Dónde está la gallinita? Déjala, la pobrecita Déjala que ponga 10 ¿Dónde está la gallinita? Déjala, la pobrecita Déjala que ponga 10 En Parrandeando vimos, además Crecerá muchos de los rostros que hoy son imprescindibles En el panorama del folclore y la música popular de Canarias La está sembrando una vieja barriendo cejas y un cuarto En perilla de vino para tabaco, para tabaco Para tabaco, dicen que no se estira la despedida Creo que se equivocan a ir a la fría Y a la fría Parrandeando premiaba el talento Pero sobre todo nuestra forma de ser y afrontar la vida Un programa que daba valor a lo nuestro Y que nos hacía sentir orgullosos del lugar donde están nuestras raíces Tú quieres que me arranque el corazón Y pongas junto a mí mis sentimientos De la que me ríe mi canción Tú sabes que yo cumplo duramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me muera tu pobreza Que a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me llevo a la tristeza No dejes que me muera vuestro amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que no dichas Canta, canta Dios te adora Canta, canta Canta, canta Palomita Blanca Que no es mi alma Llora Canta, canta Canta Que no dichas Canta Que no dichas No se oye Canta, canta Canta Palomita Blanca Que no dichas No se oye Arriba Canta, canta Canta Que no dichas Blanca Que no dichas Dios te adora Es una obligación De la Televisión Canaria Apostar Por nuestro folclore No solo por nuestro folclore Sino por nuestra cultura en general Ha habido varios formatos Dedicados al folclore Programas que hablaban de nosotros Que nos recordaban Quienes éramos Y donde veníamos Era absolutamente fundamental En estos 25 años Televisión Canaria Ha creado una memoria audiovisual En la que nuestros sonidos Cultura y tradiciones Serán preservadas Una labor que se ha visto recompensada Con momentos de un valor incalculable Somos costeros Mariano verá Cargando al viento La luna terá Que ya rompen Corriñero Turronera Con tu rol Como el arrullo de palma En la llanura Como el trinar del sinzonte En la espesura Como del río apacible El vírico rumbo Como el azul de mi cielo Así es mi amor Eres tú La mujer Que reina en mi corazón Dulce miel Que soñó Mi apasionada ilusión Uno de los programas Que yo hice Y que estuve al frente Lo presentaba yo Es Canta Canaria Fue una experiencia muy bonita Hay gente que todavía Me para por la calle Y me lo recuerda Caló mucho Caló mucho en la gente Tenía muy buena imagen El programa Bienvenidos a Canta Canaria En esta primera entrega Vamos a ir saltando De isla a isla Para mostrarles Los rincones Donde se gesta El auténtico folclore canario Hoy estamos aquí Acompañados de los sabandeños En Punta del Hidalgo En la isla de Tenerife Allá viene Valentina Lanzando su voz al viento El folclore tiene la capacidad De conectar con el lado Más profundo De nuestra identidad La musicalidad Y danza De nuestros antepasados Mantienen viva La llama De las pasiones Que marcaron sus vidas Una llama Que en Televisión Canaria Nunca ha dejado de brillar Sin duda El haber formado parte De un programa Que fomente Nuestras tradiciones Que fomente Nuestros valores Y además Teniendo la responsabilidad De hacerlo De la mejor manera posible Partiendo de expertos Con la total certeza De que lleva Una indumentaria adecuada Que los datos Son los que son Que la historia De cada municipio Es la que es Porque partimos De la información De un cronista De un periodista De un experto Es decir Formar parte De fomentar Toda esta cultura Todas nuestras tradiciones Yo creo Para mí es un orgullo Oh fuerte ventura Isla africana Sufrida y descarnada Cual camello En tu mar compasiva Vi el destello Del sino de mi patria Así con que Con poema de Miguel De un amuno Incluido y todo Tenemos que disfrutar De la romería En honor a la Virgen Nuestra Señora de Regla ¿Dónde? En timples Y carreta La agrupación Se llama Ágora Serás Somos de Las Palmas Venimos del barrio De Chamán Y a animar un poquito Las fiestas aquí De Fontanales Como todos los años ¿De dónde sacó el tambor este? Me lo regalaron El día de mi cumpleaños Y me quedé tocando Desde abuelos y abuelas Hasta nietos y nietas El folclore en Televisión Canaria Se disfruta en familia Cantanizando el canario Vente al montiel A la costa Y hoy mirando al mar Hasta el alma Me rebosa He liderado proyectos Como el mirando al mar En el que la música También tiene Un protagonismo Importantísimo Acercando Siempre con el objetivo De acercar Demostrar el folclore Que se hace aquí y allá El que se hace allá Aquí De ver lo que De qué manera Arraigada está en el pueblo En un lugar determinado Dentro, fuera de los platos Sube a la torre Una dama ilustrada Sube a la torre A doblar por su amante Que no hay quien doble La flor La flor es la luz del día Y tú, 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 tú Preparando a tu baila Lo que yo canto Y cantando te espero Porque no bailo Si aprendiera a bailar Como tú algún día Bailaría a tu lado Toda mi vida Y el rival Corco cabeza El cante Se dio El chico Salón Como Ganaron Mentejas Felito Palmero Y Camuña Entre rivales De peso Mañón El cante Perdió Si el chico Ganó Como Ganaron Mentejas Angelito Palmero Y Camuña Entre animales De peso Mañón Parranda Canaria Fue uno de los programas De Televisión Canaria Que le daba un valor especial A nuestra identidad Haciendo que los canarios Y canarias Nos sintiéramos orgullosos De nuestras raíces Un espacio En el que Alexis Hernández Reflejaba todo lo que somos Alegría Hermandad Y buen humor Pero además Con el rigor El conocimiento Y la sensibilidad Por la canariedad Con la que Alexis Siempre ha desarrollado Su carrera profesional Porque hoy vamos a tener La oportunidad De tener de cerca A un grupo Que hizo que el rumbo De la música En Canarias Cambiara Allá por el año 1974 En Canarias El folclore tiene Por encima de 300 De 300 manifestaciones Musicales distintas Es uno de los más ricos Es tan rico Que al final Ha venido bien El hecho De que existiera La televisión canaria Parranda Canaria Fue un escaparate De la música popular canaria Y sus artistas Pero también Un escaparate Donde nuestra artesanía El sector agrícola O el ganadero Se mostraban Exaltando su valor Para el conocimiento De nuestra identidad Como pueblo A pesar de que la gente Piense que está mal dicho Alguna maña A ver que es la que vamos a ver Ella le intenta Coger el muslo Y le pasa Y ahora le pasa la maña Y le toca para acá Ahí Venga Muy bien De esto Hay pocas personas Que se dedican A conservar esta Este arte Hay quien haga todavía Pero ha estado En Madrid En Barcelona Por el patronato De turismo Parranda Canaria Fue un formato innovador En el que se mezclaba El entretenimiento Y el humor A la vez que se le daba Un espacio al talento Que se esconde En nuestras ocho islas En todas las disciplinas Que tienen que ver Con nuestra cultura E identidad Por el plató de Parranda Canaria Desfilaron también Multitud de rostros conocidos Artistas que se mostraron Tal como eran Y que nos dejaron claro Con su maestría Que esta tierra Está llena de talento Dime Dime dónde está Mi amado Dime Dime ¿Por qué se me fue? Dime ¿Por qué me ha olvidado? Llegaró Y contestaba No llores Dulce Si hay un programa en Televisión Canaria que tiene un doctorado en mostrar el talento que hay en las islas, ese es sin duda Noche de Taifas. Elvis Sanfiel, al que hemos visto crecer profesionalmente en la televisión que nos une, ha sido el conductor de un espacio que ha mantenido la tradición musical del archipiélago, pero que además ha sabido reinventarse mirando al futuro sin olvidar el pasado. Hace 10 años que empezó Noche de Taifas, o más de 10 años ya, y aquello era echarnos a caminar. Buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias. Esta es la primera noche de Taifas, qué ilusión. Hola, hola familia, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a su casa, bienvenidos a Televisión Canaria, una nueva noche de Taifas, la de hoy es muy especial, la de hoy es realmente especial. Ya saben que estamos celebrando nuestros 10 años en Televisión Canaria, que estamos celebrando nuestra décima temporada, pero es que ayer, 17 de mayo, realmente hemos cumplido los 10 años en esta cadena. El programa Noche de Taifas está consiguiendo unir esa tradición con los nuevos talentos, y yo creo que la frescura que está aportando al folclore, no al folclore, sino a la manera de expresar ese folclore y la manera de exponerlo al público, está consiguiendo que sea bastante más atractivo para la gente joven. Voy a empezar la porfiela, que avisa a nuestra idona pa' que no diga a la gente que fui una abusadora. Me presento, soy Juan Carlos, orgulloso canarión, y verán que dentro de un rato, orgulloso campeón. Es un programa que tiene muchísimo éxito, vamos, o sea, lo ve todo el mundo, y al final ahí van saliendo muchos cantantes y muchos artistas, muchos músicos de nuestro folclore, que es importante, y gente joven que se va renovando el folclore, porque a veces uno piensa en el folclore canario y piensa como en personas de una cierta edad. Y si hay amor en el cielo, allí estaremos los dos. Hay un algo entre tú y yo, un alma, una fe, un anhelo. Es, bueno, la joya de la corona, porque se ha mantenido durante 10 años. No es nada fácil mantener un programa así durante tanto tiempo, con un equipo muy joven, con una cuidada producción de audio, visual, muy dinámico. Escribo tu nombre. Música 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 Hola, borro a besos. Lanzarote mil, lanzarote mil, llevas en el aire y sol y maresía. Lanzarote mil, lanzarote mil, llevas en el aire y sol y maresía. Cada semana se hacía en una isla que iban cambiando y eso era muy guay. Porque todas las islas tenían protagonismo, todas las islas eran importantes y el folclore de cada isla era importante. Nosotros lo que hemos hecho en el programa ha sido escuchar a la audiencia todo el rato. Estuvimos siete años haciendo el programa en todos los pueblos de Canarias, recorrimos todo el archipiélago, todos los barrios, todos los pueblos. Además, hacíamos mucho hincapié en núcleos pequeñitos, en barrios pequeñitos donde la televisión normalmente no llegaba. Amigas, amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Cómo están pasando el fin de semana? Espero que muy bien y ya dispuestos a disfrutar de una nueva Noche de Taifas. Estoy en Gran Canaria. Ya están viendo ustedes qué plaza, en qué lugar, en qué sitio nos encontramos hoy. Y es que hoy estamos en el Auditorio de Tenerife. El espacio escénico de Noche de Taifas se ha desarrollado por todas las islas hasta tener su punto de encuentro actual en el plató del Patio de María Mérida. Un homenaje del programa a nuestra voz femenina más universal. Canaria, Florida, llevo siete rosas, fragante y hermosa en el corazón. Y un rumor de brisa, de rey, rey, de palma, dieron a mi alma su canción de amor. Noche de Taifas cumple diez años de la mejor manera posible, ofreciéndonos una muestra del talento de los artistas canarios y siendo el programa más querido por los espectadores del archipiélago. Ha sido una temporada extraordinaria, espectacular y con unos atazos de audiencia impresionantes. Muchísimas gracias por estar cada sábado por la noche con nosotros. La gente adora a Elvi, yo también lo adoro porque también lo conozco fuera de la tele, es un gran trabajador. De Noche de Taifas tengo que decir que la verdad es que siempre nos hace falta un programa de esas características como Noche de Taifas. ...primeramente por el arraigo que tienen a la música canaria. La décima temporada de Noche de Taifas la hemos celebrado en toda esta pasada temporada, pero realmente nuestro cumpleaños fue el 17 de mayo de 2024, fue súper bonito, fue muy bonito, lo recuerdo con mucho cariño. El programa no solamente es la cara del presentador, no solamente es la banda de músicos que es de las mejores que hay en Canarias, de hecho cuando vienen los artistas de la península se asombran por la banda. El programa somos más de 50 personas que desde hace 10 años trabajamos por la música que se hace en Canarias. Noche de Taifas ha sido mi escuela, ha sido mi universidad, ha sido y es mi casa, no contemplo mi vida fuera de Noche de Taifas, pueden venir otros proyectos que pueden ser maravillosos y me encantaría hacer otras cosas, pero nunca quisiera estar alejado de el que ha sido mi programa y el que es mi programa, yo lo he visto nacer y el programa me ha visto crecer a mí, empecé con 22 años en el programa, tengo ya 34 y creo que la gente me ha visto crecer, es una relación que es de amor, es una relación de amor con el espectador, con la audiencia. La excelencia de su contenido musical, la apuesta por el talento canario y su apertura a nuevos conceptos musicales, ha posicionado a Noches de Taifas como una cita ineludible donde nuestros orígenes, identidad y acervo más ancestral se fusionan con el presente y miran a un futuro donde las Noches Televisivas Canarias seguirán siendo Noches de Taifas. La tradición es una dinámica que tiene un origen y que no acaba nunca. Es una extraordinaria excusa para hablar con el mundo, es un lenguaje natural y muy profundo, muy antiguo, que no solo nos conecta con la juerga, sino que además viaja a lo más profundo del ser humano. Yo creo que Televisión Canaria hace una labor única y esencial, fundamental, que nunca debe dejar de existir, para mantener las tradiciones y la idiosincrasia del pueblo canario. Televisión Canaria lleva 25 años uniendo a los canarios a través de la identidad, la cultura popular y el folclore televisado, conectándonos con nuestras raíces por medio de nuestra música y folclore. Unos sonidos que nos recuerdan lo que hemos sido y que sientan las bases de lo que seremos. Gracias por habernos dejado ser narradores de lo que somos estos 25 años contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!